Producción es el pollo presenta Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Él es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Familia Patata Vamos, di tu frase ¿Qué frase? ¿No te tocaba empezar hoy a ti? No Pues a mí tampoco Hola chicos Patata Eh Patata, has vuelto Dijiste que no volverías Lo sé, pero ya han nacido mis hijos, son pequeños y no quiero que se reproduzcan aún Y por eso los he traído a la nevera Os presento a Patatín, Patatoe y Potata ¿Cuánto tardaste en escoger esos nombres? ¿Dos segundos? Sí, literalmente Tardé dos segundos Hola, soy el creador de esta maravillosa serie Y sí, efectivamente, tardé apenas dos segundos en pensar esos nombres Tal cual, los primeros que me pasaron por la cabeza Y si queréis saber qué hay en la caja de zanahoria No os perdáis el episodio de la semana que viene No os perdáis el episodio de la mañana que viene